que dice mi gente bienvenidos a nabolato sinaloa mi compa que andamos desde el icono el cañero vean nomas que chulada que tributo se le hace a la gente agrícola de por acá mi compa significará o no significará tendrá peso o no tendrá peso el ser cañero aquí en nabolato su estructura su monumento nos lo dice todo un saludo a toda la gente de aquí de nabolato de sinaloa mis amigos les vamos a platicar que es lo que andamos haciendo por acá pero antes de eso disfruten de todas estas tomas aéreas y esta gran historia de nabolato pues cada uno de nuestros lugares son magníficos y maravillosos por acá por méxico ahorita nos encontramos aquí en sinaloa con un clima compa me encanta este clima te deshidrata pero no hay agua helada que no te hidrate ahorita voy a conocer aquí unas gentes que nos van a platicar parte de la historia del por qué andamos aquí en nabolato sinaloa que dice compas qué dice mi amigo por qué tan sudado oiga pues vea el calabrón que está haciendo aquí en nabolato que dice tu callo qué tal qué rollo cómo anda bien bien usted alegre bienvenido eh Alejandro bienvenido mi estimado Cristóbal cómo anda qué gusto Roque cómo estás y usted compa Emilio Castro casi no trae gorra el viejo casi nada el sin gorra le dicen pues platíquenle a la gente aquí que venimos a hacer a nabolato oiga perfecto bueno otra vez bienvenido Alejandro mucho gusto estamos aquí de parte directamente de Svea de la marca venimos Roque Martínez de soporte técnico nuestro encargado el mero mero de todo el tema ingeniería Cristóbal Sánchez servidor la parte comercial para todo el desarrollo de negocio lo que queremos ahorita es mostrarles a ustedes a través de Alejandro evidentemente de una manera bien sencilla cómo funciona un equipo de autoguiado cómo es la marca que está detrás de todo esto Svea Berkel cuál es la red de distribuidores que tenemos un caso específico aquí con Aquila tenemos una red nacional de 41 distribuidores Aquila es uno de ellos Sinaloa no es la excepción ahorita vamos a platicar con ellos y vamos a platicar con un cliente con un operador ya real es decir cómo funciona el equipo en campo y que él nos pase pues todos sus comentarios así nomás mi gente entonces acompáñenos porque de aquí nos vamos a ir a dónde oiga vamos aquí en el mero municipio de Nabolato a la agrícola Zagú pues nos dicen que en Nabolato tenemos que probar el chamoy 5 estrellas que tienen por acá es un orgullo este compa aquí en Sinaloa sí así es pues es una marca muy tradicional ya de la ciudad de Nabolato entonces el de ciruela creo que fue el que inició con este producto entonces este es el bueno ¿y este cómo se lo comen? pues un raspadito unas viejitas unos tostitos algo entonces es parte de la identidad del sinaloense o del nabolatense del nabolatense más bien pero este es una marca este es un producto que se extiende ya a todo el estado pues incluso hasta en otros estados ya se ve pues así nomás mi gente lo vamos a probar a ver a qué sabe Nabolato mi gente ya estamos aquí en la agrícola donde Cristóbal nos va a ilustrar ahora sí a lo que venimos aquí a Nabolato a Sinaloa mi Cristóbal ¿qué te parece el clima aquí? está ahorita agradable fíjate que estuvimos haciendo también algunos contenidos en junio y estaba más fuerte el solecito entonces ahorita ya nos recibió más agradable el estado del tiempo ahorita es un clima húmedo compa y dicen que la humedad trae consigo fertilidad trae consigo nuevos brotos así que no hay que agüitarse usted sube compa no claro de hecho que llueva que caiga el huracancito ahorita el fin de semana Dios te oiga lo necesitamos oiga mi Cristóbal a ver para platicarle a toda la gente lo que venimos a hacer aquí a Sinaloa Sinaloa como varios valles agrícolas está siendo puntero de mucho uso de tecnología y usar tecnología ahorita en nuestro cultivo ¡Ah! ¡Bárbaro! ¡Qué chulada! me acuerdo cuando mi abuelo cultivaba en mula compa jíjuela en macho otro rollo otro rollo pero ahora hay mucha alternativa no te voy a decir de los implementos sino de la tecnología que podemos usar empezando la plática con usted compa me empieza y me dice mi gente me dice me dice no que 70 satélites tenemos así como usted el viejo opera con 70 satélites platícanos un poco como nos ilustrarías o como nos meterías nosotros como agricultores para poder hacer uso de esto tan ahora sí que tan como le llama usted tecnología de precisión agricultura de precisión es correcto platícanos un poco ok primeramente nada más otra vez bienvenido Alejandro ya tuvimos ahí nuestro encuentro en la introducción en Abolato otra vez ya oficialmente bienvenido vamos a estar tratando diferentes temas vamos a ver el enfoque desde el distribuidor tenemos aproximadamente 41 distribuidores a nivel nacional ahorita vamos a estar con nuestro distribuidor Aquila aquí en Sinaloa vamos a enfocarnos en la red vamos a enfocarnos en el producto ahorita hablamos a detalle vamos a enfocarnos en el soporte que nosotros damos desde la marca a la red y la red al cliente final y vamos a ver el producto funcionando como tal entonces ahorita lo que preguntabas Alejandro agricultura de precisión involucra muchas cosas la punta del iceberg o lo primero que tú puedes tener o lo más usual que vas a tener al principio al involucrarte en el mundo de agricultura de precisión es un autoguiado y eso es lo que vamos a ver ahorita a detalle aquí con la agrícola en donde estamos les mencioné ahorita que vamos a estar hablando de distribuidor de producto y también del cliente final el cliente que ya está satisfecho ahorita estamos aquí en Agrícola Zagú en Abolato Sinaloa vamos a hablar con el operador vamos a hablar con el productor y vamos a tener aquí diferentes enfoques la agricultura de precisión ahorita en donde nos vamos a enfocar Alejandro es autoguiado el autoguiado que es básicamente es conducción satelital en un tractor en nuestro caso podemos instalar este autoguiado en tractores de cualquier marca de cualquier caballaje de cualquier por ejemplo también vida de uso puede ser un tractor de más de 10 mil horas puede ser un tractor nuevo puede ser un tractor de 1970 1980 correcto de hecho no importa pues la idea es actualizar incluso tractores que ya tienen varios años y sin necesidad de comprar uno nuevo podemos hacer una inversión realmente muy accesible y actualizarlo pues hay que ver áreas de oportunidad por ejemplo si tenemos un tractor viejito que no que el el que lo piloteaba mi compa siempre agarraba chueco poniéndole esto ahora agarra buena guía te voy a platicar algo por ejemplo exactamente en el tema de los caballos siempre nosotros Cristobal ponemos al caballo viejo en frente y cabreteamos al otro para que le vaya prendiendo y cuando ya le ponemos el freno en la montura siempre va una guía en frente es el que sabe aquí más o menos ilustrativamente o de una manera haciendo un paralelismo esto que viene siendo de la agricultura precisión trae consigo pocos centímetros digamos de no le vamos a llamar falla pero como le vamos a llamar a esa mermita de dos centímetros es un margen de error máximo margen de error máximo para tener una precisión centimétrica así a diferencia por ejemplo como mencionabas aquí con tracción animal lo que queremos lograr con un autoguiado a través de conducción satelital es disminuir ese error humano o de una tracción animal por ejemplo si nos vamos muy hacia atrás si entonces lo que queremos aquí es que el tractor a través de corrección RTK también y ahorita vamos a hablar a detalle de eso pueda lograr una precisión centimétrica de una pulgada es lo que nosotros queremos lograr entonces gracias a eso que vamos a tener más rendimiento ese mayor rendimiento que le va a dar al productor pues evidentemente más para su bolsillo no pues imagínese claro y al operador como lo convences el operador pues también tiene que recibir algo ¿no? entonces el operador ¿cómo vas a convencerlo? de entrada no va a perder su trabajo el operador tiene que seguir en cabina ¿por qué? porque él tiene que vigilar que todo esté en orden entonces no es lo mismo tú trabajar durante una jornada de 8 o 10 horas conduciendo el tractor que tener la ayuda de un autoguiado porque aquí el operador ya es un vigilante como tal entonces la fatiga que va a tener es mucho menor y va a poder trabajar incluso de manera más rentable incluso puede trabajar en la noche o en condiciones que antes por la misma conducción humana no podía ser entonces le estamos pegando al rendimiento le estamos pegando a la condición humana y le estamos pegando también en facilitar el negocio completo tres propósitos y también tres conductos es lo que veo ustedes como como distribuidores para distribuir Svea ¿cómo se pronuncia? Svea Berken Svea Berken Svea Berken Svea mejor más fácil Svea ustedes como madre como matriz le están dando acceso a distribución a nuestro amigo Alejandro que ahorita lo vamos a conocer en campo él es la persona que te agarra y que te instala y que te capacita y acompaña porque es bien importante mi compa o sea que este satélite ¿cómo le podemos llamar? un satélite un control es el autoguiado un autoguiado que lo podemos poner a esto como un macho si también por ejemplo una aspersora de hecho un punto importante es que todo el ciclo de cultivo puede ser abarcado por un autoguiado si preparación de suelo siembra la aspersión e incluso también en cosechadoras entonces si tú por ejemplo como productor desde un inicio en el en la preparación de suelo hasta tu cosecha si estás utilizando agricultura de precisión en este caso con autoguiado tu rendimiento va a ser mayor vas a tener mayor producción y vas a tener también los ahorros que comentamos pues así nomás mi gente ahorita también vamos a pasar con otra persona desvea para que nos platique cómo es la conexión del cielo con la madre tierra y cómo de arriba se controla todo a precisión mi gente pues miren aquí venimos llegando a un campo que se encuentra en Villa Juárez Nabolato estado de Sinaloa y aquí está nuestro compa técnico Roque Martínez bueno mi compa no sé si es técnico si es ingeniero si es que cosa somos un poquito todólogos y nos gusta mucho el campo fíjame así nomás mira te enseño esta es nuestra RTK desvea como veo ya más o menos viste el equipo y ya este que hace muchas cosas esto es lo que nos da la repetibilidad y la corrección de una pulgada máximo o sea 2.5 centímetros es que si lo pasamos a todas estas líneas le estamos ganando 2.5 centímetros a cada una en 100 ya son 25 metros oiga compa habla usted de una repetición repetición para mí es radio es una frecuencia ¿no? es como eh cambio de fuera Roque aquí estoy pum para arriba el cielo y pum te rebota la información para abajo algo así justamente es lo que está yo haciendo aquí no sé si pueden ver bien pero esta es nuestra red de satélites a la que actualmente está conectado nuestro equipo si están entrando están saliendo como quiera te lo voy a compartir para que lo veas bien tenemos más de 40 satélites conectados al momento entonces estamos perfectos para trabajar para tener una repetibilidad y una precisión de 2.5 centímetros estos satélites están hechos a base de software estos satélites están hechos a base de un programador es como una app ¿no? más o menos más o menos yo sé que yo sé que 2 más 2 es igual a 4 pues estas redes de satélites son internacionales tenemos de Estados Unidos de Rusia de China de Japón de un buen de lados y nos podemos conectar a todos es de las ventajas de nuestro equipo que no necesitamos estar rentando una señal el cliente va a tener su señal siempre con la máxima eficiencia para que le saque más provecho a su campo saquemos más toneladas y esto si pues obviamente evidentemente y lo que me gusta de la compañía de ustedes mi amigo es que no abandonan al productor no abandonan al agricultor ustedes están comprometidos a un acompañamiento y a un asesoramiento o sea a ver si compra la tecnología pero yo te voy a ayudar a que evangelices y a que lo domines no claro ese es el primer caso es ético si no la primer cosa que le podemos que tenemos que nosotros ofrecer al cliente es un soporte 100% que el cliente sienta la confianza de que está comprando un producto de calidad a un excelente precio y que aparte le va a servir y que somos sus aliados más que sea ser sus vendedores o algo somos sus aliados claro tenemos soporte 24 horas tenemos una red de más de 40 distribuidores a lo largo de todo México yo me encargo de entrenar al personal técnico a sus instaladores para que todas las instalaciones sean pulcras sean bien hechas que ellos le transmitan toda esta confianza a los clientes si los clientes sepan operar y tengan la confianza que su campo va a salir bien bien derechito y pues eso nos ayuda el negocio entonces mi gente aquí estamos con Svea que Svea Berken Berken es más o menos digamos una guía para que nuestros cultivos vayan derecho que nuestro operador pueda tener un respiro esto no significa que nuestro tractor debe operarse solo no siempre va a existir alguien que lo vaya operando siempre va a existir alguien que lo vaya manejando porque porque al final de cuentas pues son satélites no son personas que puedan pensar y en caliente puedan resolver una situación tiene que siempre haber un acompañamiento como tal entonces yo le preguntaba y le hacía el cuestionamiento a mis compadres oye compa esto está arriba no mandan una orden ustedes y el tractor va a chambear ahora mi estimado Roque lo que usted está diciendo que ustedes tienen una línea casi infalible de fallo de 2.5 centímetros o sea que puede haber un margen de error estable pero no más de 2.5 que viene siendo esto una pulgadita ok ahora hablando en tierra usted me decía tienes un cultivo de papa ok lo haces con la cultivadora clásica lo haces sin esta tecnología lo haces sin un acompañamiento de agricultura a precisión y en cada surco pues te puedes estar llevando estas fallas que te salió el chueco que esto que el otro ahí estamos nosotros mermando porque ya compa estamos regando ya le metimos cinta ya le metimos horas ya le metimos diésel con esto con todas estas fallas que tenemos en una agricultura clásica como la representamos invirtiéndola esto en cuanto tiempo usted cree que podemos retornar esa inversión hombre con este equipo en específico en un solo ciclo ya tenemos nuestro retorno de inversión por el tiempo primero con el equipo podemos trabajar todo el día sin problema porque ya no hay estrés ya no hay cansancio de los brazos ni de los ojos de tener que estar siguiendo en una en una siembra normal o sin agricultura precisión tantito te desvía te volteaste a ver la mosca y ya te desviaste ya te comiste ya te abriste y no te diste cuenta hasta que acabó entonces podemos estar todo el día jalando con la misma precisión al final esto no se cansa sí después podemos maximizar el campo evitamos dar vueltas de más eso ya menos diésel menos desgaste de la máquina mejor aprovechamiento mínimo sacamos un 5% más de rendimiento de cualquier cultivo con tecnología RTK que es lo que nosotros ya traemos nativa entonces ese 5% si lo pasamos a papa que se te hace una toneladita media tonelada ya con eso se pagó el equipo y ya con eso también podemos cambiar nuestro tractor podemos ir metiendo cada vez más tecnología que es la idea que este es el punto la punta de lanza para entrar al mundo de agricultura precisión pues miren mi gente vamos a conocer a Alejandro que es nuestro distribuidor de aquí de toda la región de Sinaloa que vamos a conocer un poco de Aquila como lo distribuyen y sobre todo pues como los instalan y se operan si mi gente pues miren a continuación vamos a ver la perfección desde arriba desde una toma aérea como es que trabaja esta tecnología aquí hay un número hay un número a ver mi compa Roque vamos de este lado si te voy a llevar ahorita con Alejandro si él es de la red que te dije tenemos arriba de 40 dealers a lo largo del país él está aquí en la zona y te va a explicar cómo funciona ya tú me dirás si les estamos explicando bien si mal porque otra de las funcionabilidades y de las cosas bien nobles que tiene el equipo es que está hecho para entenderle rápido sabemos que los operadores pues de pronto con la tecnología andan medio medio peleados pero si ya sabes mandar memes tempranito con este le damos oye compa es como es como así es el ranchero compa así tiene que ser es que es el estilo de uno ¿me entiendes? cerrados pero es lo que nos gusta pero tenemos nuestro corazoncito de apertura no pero chambear entonces mi estimado tocayo tocayo ¿qué dice pues? no bienvenido a la tierra sinoloense ese tocayo hay nomás hay nomás de climita no para cualquiera pero eso es lo que nos hace liviano de alma compa y cervecero todos los días ¿así? así es hay nomás y casi no tienen campo para sembrar con lo que se hace la cerveza así es mi estimado Alejandro ¿cómo usted llega a esta empresa? ¿qué lo inquieta a usted? porque la neta no está fácil compa así es tocayo realmente nosotros empezamos un proyecto vamos a cumplir tres años si este proyecto va encaminado a buscar cómo hacemos la vida más fácil del agricultor y para hacer la vida más fácil del agricultor hay que invertir en tecnología y la parte de tecnología de precisión es una parte bien importante para el agricultor sinaloense en este caso Aquila que es la empresa somos distribuidores de desvea y de otros productos de agricultura de precisión en este caso estamos presentando los equipos de autoguiado para tractor que es lo que vamos a ver más adelante y bueno Aquila pues una empresa con base aquí en Culiacán pero con atención en todo el estado tenemos cobertura en Sinaloa, Sonora e incluso en las bajas si tenemos ya clientes en 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 a todo lo largo aquí del del pacífico del pacífico norte así es y realmente pues somos una empresa comprometida con con el agricultor con la agricultura tenemos toda la vida involucrados con la parte de relación con los agricultores con los productores del campo sinaloense y de campos de otros estados y realmente nuestra nuestro enfoque es hacer la vida más fácil de nuestros productores en este caso presentando una tecnología que va a eficientizar el campo hacer que el dueño tenga una efectividad sobre el campo mucho mejor que sin el sistema así es entonces esto es Aquila son unos facilitadores digamos unos gestores de herramientas que nosotros podamos implementar a precisión para tener mayor producción y entre menor sea el costo mayor la utilidad es básicamente lo que hace Aquila así es con diferentes emprendimientos pero yo quiero que me platique algo Alejandro usted cuánto tiempo lleva de vida en el ramo agrícola es decir con esta con Aquila cuánto tiempo lleva es joven la empresa es joven la empresa sin embargo nosotros no tan jóvenes usted tiene experiencia digamos no diga ni marcas ni nada para respetar a todo el mundo así es pero de cómo se porque usted no es agricultor así es usted no siembra sin embargo le hace más fácil al sembrado la vida así es oye compa aquí está esta semilla oye compa aquí está este fertilizante así es cuánto tiempo lleva haciendo eso buena pregunta Tocayo como personas nosotros como agrónomos en el campo ya tenemos fácil vamos para 23 25 años en el campo así es pegados en el campo pegados con agricultores y en este caso hoy emprendimos este nuevo giro que va enfocado a la parte de agricultura de precisión involucrados siempre estuvimos en facilitar la vida del agricultor de muchas maneras trabajamos para empresas que en el sector específicamente agrícola que suministramos los insumos para que un agricultor pudiera sembrar y ahora lo ahora nos estamos cambiando y estamos viendo cómo le hacemos más fácil la vida del agricultor de con agricultura de precisión y esto es bien importante mi gente quiero tocar el tema porque ahorita en la agricultura como yo les comentaba ocupamos ser un gremio que vayamos blindándonos de escudos y acercándonos a gente real gente de confianza gente que te acompañe y gente que te asesore porque si bien el agricultor ya está pagando por un producto pero oye compa tienes que explicarle cómo va la rienda tienes que explicarle que el caballo no le gusta que le agarren el ojito porque va a reparar y va a tumbar a la niña exacto entonces yo ahorita me enteré que usted pues en su momento vendía semilla que en su momento vendía esto y esto otro o sea siempre ha estado con el agricultor y ese currículum pues es el que lo hace alguien real así nomás ese título se gana en el campo no más 23 años compas soportando estos buenos y bonitos calores pues yo no le llamaría calor yo le llamaría un poquito más o menos este húmedo no es calor es humedad y fríos también porque estuvimos en zonas que era lo contrario a esto así es para Mexicali y para Sonora cuidadito pues bueno mi gente aquí Alejandro nos va a decir cómo operar este tractor ahora sí que con los brazos cruzados y las patas en el volante eso así es algo también importante que quiero recalcar como parte fundamental de la empresa de Aquila pues es que tenemos gente muy preparada gente profesional en el equipo somos un equipo de gente comprometida creo que es la parte importante de una empresa gente comprometida con su cliente con el campo y en este caso ahorita vamos a presentar aquí uno de nuestros colaboradores Ricardo que es quien instaló este equipo y quien conoce perfectamente también todo el sistema de manejo de instalación la parte tecnológica etcétera y todo con el soporte de la empresa de forma directa que es Esvea Esvea nos ha dado ese soporte importante y hoy nosotros lo estamos poniendo en el campo los capacitan y ustedes capacitan el iluminado siempre va a iluminar y algo bien importante mi gente estos aparatos no solamente se le ponen a tractores nuevos si usted quiere que se le ponga en un tractor de 1970 que era su aparatos se lo ponemos así es aquí no hay excusas para chambear que dice compa Ricardo que dice mi compa como anda eh? aquí mire el chingazo eso todo a ver mi compa ahora si sentadito para aprender sentadito y acomodado bueno pues yo soy Ricardo yo también estoy formo parte de la empresa Aquila yo fui la persona que hizo esta instalación en esta agrícola aquí en el poblado de Villajuares si se fija tenemos un tractor que no es cabinado no necesita ser un tractor con cabina para poder instalar esta tecnología o sea usted puede tener como lo dijo ya un tractor de modelo anterior modelo reciente un tractor del año y no necesitas ese tipo de un tractor que sea nuevo para hacer la instalación de estos equipos entonces lo primero que se hizo fue retirar el volante original de agencia para montarle este volante que cuenta con el motor eléctrico este es el que hace toda la magia nosotros eh? metemos una línea de referencia en campo un punto A un punto B y sobre eso solito entonces esta es la manera en que trabaja este equipo desvea tenemos una pantalla completamente táctil la cual ahorita en este momento la estamos viendo esa pantalla cuenta con todos los eh? los botones necesarios para hacer el trabajo o sea tú solamente con picar un botón sueltas tus brazos y vámonos para delantito no ocupas más que ir viendo el Face pues a ver si es cierto compa vamos a poner a prueba esto que nos está diciendo Ricardo yo con las manos así y los pies durante voy a cultivar unas 40 hectáreas fácil en todo el día ando relajado Papa Alejandro la forma mágica de iniciar el proceso es tan fácil como presionar el botón de continuar tarea meter el cambio hacia adelante metemos cambio hacia adelante y vámonos el volante no lo sueles no lo toques aceleramos un poco pues miren pues miren ahora si se pilotean lo que vienen siendo los tractores con esta tecnología ya nomás que chulada compa miren me puedo bajar puedo ir por cualquier cosa el tractor ahí va solito siempre se pega una desesperada uno pero pues miren ahí se ve ciencia cierta que se va que le queda de pollo se van a ver se van a ver jajaja jajaja que chulada que chulada de vida compa algo bien algo bien algo bien algo bien ahora aquí pueden venir a cavalar las horas de sueño en el trabajo con el equipo está muy a gusto el equipo el GPS se maneja bien está adecuado más fácil para trabajar de noche, de día, y pues está más fácil de poner los puntos para ir y venir, pues andas a gusto, te estresas menos, batallas menos para trabajar. Uno es baquetón y ahora sonriéndole, Cristóbal. ¿Qué pasó, Alejandro? Qué chulada, compa. Están haciendo la vida más fácil de uno. ¿Qué te pareció, Ollana? ¡Ufa! Encantado de la vida. Así en confianza, ¿cómo lo viste? Muy bien, la verdad, uno como agricultor sabe el estrés que es, me salió mal un surco, devolverte. Gasto en diésel, gasto en tiempo, y lo que menos tenemos en la agricultura es tiempo, compa. No podemos fallarle al mundo, porque al mundo hay que seguirlo alimentando, compa. Claro, no, de hecho la idea precisamente es esa. Vamos a enfocarnos en dos partes. ¿Cómo le llegamos al productor? Rendimiento. Ahorro en diésel, menos pasadas, menos diésel, menos desgaste para el tractor, y evidentemente también, por la cantidad de surcos que puede sacar extra, mayor rendimiento para el bolsillo del producto. Y al operador, ya lo vieron también funcionando ahí en campo. El operador está más tranquilo, ya lo escucharon también en un testimonio. ¿Qué te dijo? Que está menos estresado, que está menos fatigado, y puede incluso tener mayor producción. Y puede trabajar en condiciones en donde antes el mismo error humano no se lo permitía, como trabajar en la noche. Entonces, eso es básicamente lo que queremos lograr. Además, nada más para terminar, Alejandro, recordarles, tenemos soporte de la marca aquí comercial, soporte de la marca aquí técnico, tenemos una red muy amplia de distribuidores, más de 40 distribuidores a nivel nacional. Aquí tuvimos un ejemplo muy claro con Aquila, uno de nuestros distribuidores en Sinaloa. Tengan esa tranquilidad de que la marca quiere trasladarles esa confianza a través de nuestra red. Y para terminar, Alejandro, muchas gracias por esta colaboración que tuvimos. La verdad que muy contentos. Ahorita vamos a seguir ahí platicando, y te trajimos un detallito. Esos son los que me gustan, mi compa. ¡Para Roque! ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Cómo lo dices? Luego, luego el bueno. ¡Qué chulado, mira! No, muchísimas gracias, compadre. Hombre, consentido de la marca, ahí tienes. Pues muchas gracias por invitarnos a esta colaboración. Ahí estuvimos en contacto con la compañía, y nos dijeron que, pues, cumplíamos con el perfil. Venimos, viajamos. Ustedes viajaron de allá de Nuevo León, de Puebla, y yo de Sonora. Y aquí encontramos un bien común con nuestro amigo Aquila, distribuidor, pues, de su marca. Y la verdad que nada más, mi gente, me queda decirles que si ya amamos lo que hacemos, y nos la ponen un poquito más fácil, me dijo un día mi mujer. ¡Tú estás para facilitarme la vida! Así me dijo. ¡Tú estás para facilitarme la vida! ¡No me la hagas más compleja! Y le dije, está bueno. Así son ustedes. A ver, primero. Un gusto. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto conocerlos. Y, pues, mi gente, aquí estamos a la orden. No sé si alguien desea agregar unas palabras. No, solo agradecer. Agradecer a aquí Alto Cayo y a todo el equipo de SVEA que viene y nos acompañan ahora. Creo que es un gusto, es un placer tenerlos aquí en Campo Sinaloense. Y, bueno, pues, ese es el comienzo. ¡Que llueva! Hay mucho para adelante. ¡Que llueva! Está empezando en lluvia. Está empezando en lluvia. Y esperamos que llueva. Así nomás. Aquí lo esperamos. Aquí hay pecho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!